¿Cómo puede ser usted, por favor? Mira, nuestra cultura aquí, en nuestro estado, ha estado avanzando. Desde el inicio de este nuevo día habíamos tomado casi en el asunto del aspecto de la educación física en el estado. Ahorita condenábamos desde que tenemos posibles a reunirnos actuales. Tuvieron que desiniciar con el pensaje de las redes sociales, de las computadoras, de los estudiantes, de los temas, 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 de los temas. Están teniendo clases actualmente con los alumnos. Igual se le está dando sus proyectos a los alumnos, sus cuadranillos, clases actualmente. Y en lo que me refiere este jugador del estado, siempre que estamos muy bien, realmente se están enviando ya maestros de un ingreso a todo el estado, no más o menos un sitio para tener más del 50% de 70% en el estado ya nuevamente va el otro envío de profesores a escuelas que tienen educación física y lo que se refiere al deporte, o sea, hemos avanzado muchísimo en el deporte mientras estábamos en una posición hace cuatro años, del número 18 y ahora estamos ya en el número 9 número 7, pero no en el nivel nacional todo es por el trabajo de los profesores de educación física que es, igual que los profesores de apóstol, que iniciamos el deporte desde temprana a temprana edad, y ellos entrenan por las tardes tenemos todos nacionales de condebar a nivel nacional el último programa en Acapulco nos fue muy bien nos fue muy bien en Acapulco nos trajimos tres séptimos de edad ya en medallas, donde tuvimos 14 medallas y realmente pues sí, ha crecido mucho el deporte en Tamaulipas realmente terminamos con muchos cuartos lugares que son lugares que son camadas que ya vienen de atrás trabajando y ya llevan un ascenso en el deporte si tenemos atletas que de repente nos salen uno o dos pero la mayoría también ya tienen un trabajo de atrás este era el año bueno para la condición de educación física a nivel de Tamaulipas como te comento ya traemos muchos carceros y cuartos lugares y segundos para esto era que iba a ser en Puertoano teníamos cederos en Juegos Nacionales íbamos a detonar ya casi con duros en nuevos lugares en los nueve deportes que no dejamos y sí estamos muy contentos no se llevó a los Juegos pero el trabajo está hecho y los niños que ya les reconocemos el trabajo que hicieron en la jornada desde este año y cerramos con buenos números cerramos con un séptimo lugar a nivel nacional y pues realmente seguimos trabajando en los unidades retomando el tema de los profesores de la educación física ellos hacen algún seguimiento para seguir preparándose a través de una maestría o un doctorado actualmente por eso sí constantemente ellos se están preparando ellos tienen cursos este a nivel nacional y tienen cursos internacionales ellos pueden aplicar para una licenciatura para un congreso para todo eso a las que traer vocación en Cameripas les ofrece cursos ya virtual y ahí se los mandamos a los compañeros ya no son cursos gratis ellos los toman y además se inscriben en línea y tomamos por eso están preparando algo que quieran agregar a nuestro medio pues no pues miso gracias por estarse al pendiente del deporte realmente necesitamos que los medios de comunicación vienen a corte del deporte realmente ahorita como ya estás te has dado cuenta ya la sociedad ya salud a nivel mundial ya te has dado cuenta que el deporte es básico y nuestro sano realmente si comemos sano o trabajamos deporte realmente no hay no hay mucha enfermedad lo que estamos tratando es nuestro Estado que es este no es la Secretaría de Gobierno estamos haciendo unas grabaciones de deporte de ejercicio de activación física para que se dengan toda la educación física para que se mantengan activos y en forma y próximamente se dengan a todo el Estado porque realmente está comprobado que si el trabajador está sano o fuerte realmente disminuye las enfermedades y disminuye la ida a los hospitales es un ahorro para el gobierno tener este trabajador de sanos y realmente lo que es la diabetes de hipertensión por eso se va en el deporte el deporte es mágico y pues realmente lo que me pide es invitar a todo el mundo a que hagan deporte trabajen deporte caminen entre la área en su casa alrededor de la casa suban las escaleras hay muchas formas de activarse realmente pueden acudir a su profesor de educación física que él está preparando para hacer ese proyecto de activación física en su casa muchas gracias ya para finalizar no me compré tú profesor Arturo Pozos en la educación física y en el estado diciendo ¡Gracias!